Este jueves se retoma la discusión del salario mínimo en Nicaragua. A pesar de cualquier ajuste que se implemente, nuestro país sigue siendo la nación con los salarios más bajos de la región. Es decir, la mano de obra es más barata. Por ejemplo, si vos te fijas en lo que te está diciendo Forbes, te ubica claramente que Nicaragua anda entre los 124 y 278 dólares. No así Costa Rica, que prácticamente anda en los 508 y los 1.085 dólares. Ya no se diga Panamá igualmente. Entonces, pienso que debe de haber una buena negociación del salario mínimo para equiparar los salarios a nivel centroamericano. Pero esto va a depender en gran medida de que haya una voluntad de todos los actores políticos, económicos y sociales para poderle dar al trabajador verdaderamente un ajuste salarial digno para que pueda el trabajador poder completar los 53 productos de la canasta básica. López explicó que un trabajador contratado por servicios profesionales no goza del ajuste salarial. Es que lo que pasa es que, Darling, son dos cosas muy diferentes. El contrato laboral está regido por la ley 185 y los contratos de servicios profesionales son meramente mercantiles. Es decir, los rige el Código Civil y el Código de Comercio. Entonces, son rubros diferentes. Porque un trabajador, por ejemplo, está sometido a la disciplina laboral, tiene un horario de entrada y un horario de salida, mientras que el que está bajo la figura de servicios profesionales, esta persona únicamente está por horas y en una determinada obra, un determinado servicio. Es decir, no está sujeto ni a la supervisión, sino que únicamente está ya programado en el servicio profesionales a entregar, por decirte algo, necesito que me hagas 10 o 20 contratos laborales. Entonces, únicamente voy a saber qué es lo que tienes que hacer. ¿Verdad? Si dilata un día, dos días, tres días en hacerlo, bueno, eso depende de tu capacidad que vos lo hagas, mientras que en el puesto de trabajo el trabajador no, el trabajador está en algo continuo. Es decir, tiene una jornada laboral, tiene un descanso para almorzar, una hora de entrada y una hora de salida. Noticias 12, Darlen Tellez.